Un poco de gastronomía en la vida moderna de Analia. Nos anticipamos al festejo del día de la primavera. Ya sea en alguna plaza al aire libre, en zonas y horarios permitidos y respetando los protocolos sanitarios, o con una lona en el pastito del fondo de casa, tenemos que festejar este clásico cambio de estación que con tanta añoranza recordamos. Y como todo 21 de septiembre, de todos los años, armamos el picnic antes de salir al sol. Y para eso, tenemos que preparar todo de antemano. Feo asoma, por eso no debemos olvidar bebidas. Obvio que vamos a llevar el mate, pero también algo que nos hidrate. Agua, jugos, etc. Así que ya nos cargamos dos termos, uno frío y otro caliente. Y no olvidar lo más importante, la comida. ¿Qué llevamos a un picnic del día de la primavera? Comamos cosas fresquitas, podríamos llevar facturas, pero ¡qué bomba! Unas papitas, unos bizcochitos de la marca que te guste, un budín o unos sanguchitos de miga, obvio. ¿Los mejores? Siempre con un poquito de manteca para mantener húmedo el pan y llevarlos envueltos en un repasador levemente mojado. Nada de sanguches secos en las puntas. Abstenerse con las cosas incómodas y que atraigan hormigas. No al peonono, los postrecitos, ensaladas rusas, esas cosas no van. Y para terminar, no olvidar llevar bolsas, las que no sobran del súper, para tirar y llevarnos o depositar en los cestos pertinentes toda la basura que generemos. Porque parte de festejar la primavera es cuidar la naturaleza. Ahora que estamos listos, armar el bolsito o vianda térmica y a disfrutar del festejo por el comienzo de la primavera. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver los videos ni bien salgan. Hasta la próxima.